Con los ojos cerrados Como presintiendo que horrible es el mundo que vamos a ver Con el llanto en los labios Con el llanto en los labios Como lamentando llegar a una tierra que buena no es así Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel Con las manos cerradas Con las manos cerradas Como preparados a dar duros golpes, morir o vencer Con la piel arrugada, con la piel arrugada Como fiel presagio del día que llegue la dura vejez Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel Así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel Amarrados a un cuerpo Amarrados a un cuerpo Para que sepamos que el hombre no puede a su antojo correr Arañando y buscando Arañando y buscando Arañando y buscando Arañando y buscando La leche de un pecho Yo con hambre Yo con hambre, con ansias Con llanto y con sed Así nacemos, así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.